La Radio Redonda presenta el reprise de Hablando Jugadas. La Radio Redonda. Ecuatorianas, ecuatorianos, autoridades, civiles, etcétera, 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 etcétera. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, en cualquier lugar del mundo en el que se encuentre. Este bobo programa llega a ustedes gracias a una persona, doña Lili, la economista y su fortuna. Una fortuna que ya está en investigación, amargamente amasada, pero honradamente ganada. Dulcemente gastada, sabiamente invertida, celosamente guardada y custodiada. Sigan investigando, por favor. También el acaparamiento de frecuencias da. Este es el momento. Este es el momento. Tienen que demostrar que la Radio Redonda es del Jorge Yunga. Háganlo, pero a fondo. Hablen con Guillermo Lazo. Para que le ponga el cascabel al gato. Tienen que investigar lavado de activos. Asociación para delinquir. Testaferrato, tráfico internacional de estupefacientes. Bueno, una serie de crímenes, ¿no? No, investiguen, pero hasta las últimas consecuencias. Tengan la bondad. ¿Va a regresar Jorge a la alcaldía? Ahora, les cuento. Ya vamos a ver a cómo nos toca. Bicharracos, gusarapos y renacuajos. Hoy juega Ecuador frente a Perú 16 horas. Uno no sabe ya de qué hablar sobre ese tema. Alineaciones, la historia de los enfrentamientos. Qué aburrido. Pero hay que cumplir con él. Con el hecho de recordar las alineaciones. Todo eso. Que Repeto se larga, dicen, vea. Que Repeto se larga. Hay que investigar cuánto le tienen que pagar. Que no es un millón, dicen. Que es mucho menos. Repeto quiere que le paguen sus mensualidades hasta diciembre. Cómo estipula el contrato. En definitiva, el tipo está protegido. Está blindado. Tiene un contrato firmado. Y eso se respeta. Punto final de la historia. Veinte cocos gana, Juanito. O motito. Veinte cocos gana el profesor Repeto. Le escuché a Camilo Taufik. Nuestro ex compañero. Que el liga está tras los pasos del técnico de Colón. El técnico de Colón no va a venir a la liga. Ganaba quince mil mensuales. Le doblarán su salario para la próxima temporada. Son treinta. Liga tendría que pagar mínimo cincuenta. Cincuenta. No puede. Estamos en pandemia. Estamos en pandemia. Tercera guerra mundial. No pueden pagar cincuenta mil dólares mensuales. ¿De dónde? ¿De dónde van a pagar cincuenta cocos? Boca parecería que se interesa también. En el técnico de Colón. Que poner musiquita. La joda. Escuché al ingeniero Ordóñez molesto. Yo no le he dicho nada al ingeniero Ordóñez. Yo no le he puesto apodo al ingeniero Ordóñez. Él no me ha dado la confianza. Para ponerle un apodo. Bien feo se ve eso. Pero ya me está dando confianza. Ya me está dando confianza. Ya me estoy animando a ponerle un apodo. Con el ingeniero Ordóñez nunca hubo empatía. Somos el agua y el aceite. Nuestras personalidades. Le estoy dando publicidad gratuita al ingeniero Ordóñez. Debería agradecerme. No se moleste ingeniero. Yo a usted le respeto. No me ha dado confianza para ponerle apodo. Yo con usted saludo y paso. Una sonrisita cojuda y paso. No somos amigos y nunca lo seremos. Somos del agua y el aceite. El ingeniero Ordóñez es bien pana de Ceballos. De Esteban Ávila. Esa es la rosca. Esteban. Javier Ordóñez. Merchan. Doctor Montenegro. El mismo Pato Paló. El mismo Pato Paló. El ingeniero Ordóñez, por supuesto. Súper pana el ingeniero. A ver, Montenegro. Olos Montenegro. Merchan. Paló. El Aurelio. El ingeniero Ordóñez. El Javier. El pollo. Esa es la rosca. Son panas. Esa es una hermandad. Yo no estoy en esa hermandad porque yo tengo un carácter especial. Tengo mi manera de ser. Difícil. Yo soy un tipo de cuidado. Chiflado, medio anormal. Yo camino solo. Yo camino solo. Tengo mis panas aquí. A las ocho. Pero aquí también hay rostas. Vamos a seguir lo mismo con los mismos de siempre. Así es. El Lomoto y el Quique son hermanos. Juanito es bien pana mío. Creo que es mi mejor amigo aquí en el Real. Creo que es el único amigo, es más. Conmigo la gente saluda, se ríe, se hacen los cojudos y pasa. No sufras. Yo en la radio camino solo. Tengo una manera muy especial de ser. Provoco antipatías. Celos y envidias. Ingeniero Ordóñez. Usted no me ha dado confianza para ponerle un apodo. Yo no soy bobo. Yo sé con quién intimo. A quién le tuteo. A quién le pongo apodos. ¿A quién le agarro las nalgas? ¿Quién está ahí? Juanito. La ñaña de este. Hola, hola, Luis Miguel. Juanito, ¿cómo está usted? Bienvenido. ¿Cómo vamos? Good morning, Luis Miguel. ¿Cómo vamos? Qué gusto. Quique. Quique. Jerónimo. Patalaito. David. ¿Cómo les va? Buen día, hinchas de la redonda. A mi Juanma, buen día. Nublado, esperemos que se abra. El cielo, que mejora el clima, porque es un día de fútbol. Bueno, lo de Domínguez, Gustavo es. Quedó la duda, porque Sebastián fue el zaguero de Vélez y que fue en Boca. Pero, Dominguez fue campeón con Colón, el último viernes, fue campeón. Subieron sus bonos. Así que, bueno, hay que ver qué pasa. Le ha ido bastante bien como técnico en sus inicios, dejó de ser jugador activo, inmediatamente se puso el buzo de técnico. Respetado en la Argentina. Y si es que hay Boca de por medio, tampoco gana, digo, para todo su cuerpo técnico, Pablo Repeto. Yo creo que es un poco más, algo más. Yo hablo de Repeto. Yo hablo de Repeto. ¿Solo él? Repeto, sí. Ah, solo él. Bueno. Ahora, ayer volvió Liga a los entrenamientos con los técnicos de las formativas. Los debes conocer. Baradi me parece que es. Ya. Ellos están al mando. Los apellidos. Ubico. Personalmente, no sé si los conocí, no me acuerdo sus caras. Peralta y Baradi son quienes están al frente. Ese comunicado hubo por parte de Liga. O sea, pero que Repeto se va, que viene un nuevo técnico. Nadie ha dicho nada. Nadie ha oficializado. Pablo Repeto quiere continuar. Están conversando y caso contrario hay deudas pendientes y cumplir el contrato. En fin, juega la tricolor en el rol titular. Carlos Grueso se habló de él, pero dio positivo. No es que dio positivo ayer. Nos imaginamos que fue entre sábado, domingo, pero ha sido aislado. También alguien del departamento administrativo de la selección. O acercano a la selección porque era uno de los, el departamento de video. Dio positivo. Entonces, el titular será Sebastián Méndez. Ya vamos a hablar. Luego del, y va con los dos puntas. Lo que habíamos señalado. Si juega con los dos puntas, Jordi y Michael Estrada. Perlaza parece va a ser el titular. Era una posibilidad. Y está listo el equipo ecuatoriano como la selección peruana que ya se encuentra en Quito. Jornada eliminatoria. Hasta la noche, Luis Miguel. Gracias, Juanito. O Motogrampiol, estás ahí. Bienvenido, ñaño. ¿Cuándo? ¿Qué dices? ¿Qué dices? Espérate que se me zafaron las orejas. Ponme un apodo. ¿Ah? Ponme un apodo. Que te ponga un apodo. Pero hiriente, ofensivo y deligrante. Vos tienes tantos apodos, tantos y tantos apodos. Que ya no soy, ya no soy, ¿cómo te diría? Vulnerable. No, es que ya después de haberme yo, yo mismo. ¡Vaya tola! Claro. Automotejado, por ejemplo, como el rasquiña de la comunicación deportiva. Ya más bajo no puedes caer. Claro, es que es como a mí que también me han puesto apodos de todo, ¿no? Tarsán de Bonsai, Tiburón de Pecera, Chino Riz de Maqueta, piloto de Drogi, Nace de Cuy. No, y a mí no me hacen daño. Pero permíteme saludarte, Luchito, como te mereces. Qué gusto escucharte en esta mañana al Juanito. Qué lindo, qué lindo compartir estos momentos, dos horitas. Con el Juanito, con el David, con el Juanma también. Bien, qué lindo poder estar con ustedes. El Michiquis y el Pato siguen prófugos de la justicia de vacaciones. Aquí se hace lo que se da la gana, ¿no? Dos miembros del programa se largan de vacaciones al mismo tiempo. Y te llaman 24 horas antes para comunicarte y que busques reemplazo. Claro, para avisar, tratando de controlar todo, 24 horas antes. No más será posible, pero bueno, en fin, este, pachecazo el de hoy, desde ayer, está aquí hace un frío. Tremendo, ñaño, pero bueno, así tocará, así tocará aguantarse ya. Como congeladora quedó quito ya para siempre. Homoto, te cuento algo, pero aquí en contra. Oye, ¿qué tal, qué tal? Yo sé que el Quique está de vacaciones, Jero. ¿Mande? Está de vacaciones, del Quique. Sí, 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 está de vacaciones. Está de vacunaciones, digamos. El Yalal dice, yo le puse el Príncipe de la Luz Tenue y el Marqués de la Lánfor, regidor de todo norte. Y se ve. Pero esos son apodos con caché. Esos son halagos. Esos son halagos. Pero te das cuenta, Jarlal, lo que significa que por la calle te digan, el, ¿cómo se llama este delincuente que está acá en, el de los hospitales? Ah, el, Daniel Salcedo. Imagínate que paso por las calles. ¡Salcedito! Me gritan, ¡Salcedito! No, eso es halago. Yo soy inmune a los apodos. Y pongo apodos a quien me da confianza o a quien me hace daño, a quien me enfrenta. ¿Y qué pasó con, con Gabriel Ordóñez? Algo de los apodos le escuché. A él nunca le he puesto un apodo. Ni lo haré. No me ha dado confianza. Yo con Ordóñez saludo y paso. Saludo y paso. No me interesa ser su amigo, a él tampoco. Es normal. Tengo la última información en cuanto al Tribunal Contencioso Electoral, después de la pausa. Vaya nomás a la pausa. A las cuarenta y cinco le hacimos. Estamos escuchando el repris de Hablando Jugadas. La información que tiene que ver con el Tribunal Contencioso Electoral no encuentra justificación para remoción. Ya te cruzaron ese dato, ¿es fidedigno, Luchy? A ver, en derecho sabemos que no se lo puede remover por una serie de irregularidades, arbitrariedades, incorrecciones en la forma, en el debido proceso. Ya sé cómo te voy a decir, Lucho. Te voy a decir, mi puchis. ¿Por qué? Mucho cariño, muy cariñoso. Porque es cariñoso y al mismo tiempo, como hablas, perdón por la palabra, como a veces hablas mierdas. Entonces es puchis. Pero se oye cariñoso. Entonces es mi puchis. ¿Sabes que yo, si tuviera una radio, bautizaría a la estación como la voz del caño? Y te lo digo de verdad. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué hablamos mierdas? Este es un programa mierdero. Por eso te queda de lujo el puchis, ya. Yo te bautizo. Sí me gusta, me gusta. Esperá, dame así de hoy en adelante, ya. Yo te bautizo como el puchis. Gracias, Don Montito. Ya. Ahora, tribunal contencioso electoral no encuentra justificación para remoción. El partido está empatado, verás. 1-1 está. Nos vamos a los alargues. Claro, ahorita está reñidito. Porque el primer gol lo hizo Jorge con el señor Ayo. 1-0. Empató. La oposición. Con esta remoción de Jorge. Partido es tú, no uno. Nos vamos a los alargues. Y vamos a ver quién es quién. Ya, interesante está el cotejo. Vamos a ver si le votan. Y esta información que tú tienes, te llegó filtrada. O sea, te filtraron el pase. Esta viene desde el contencioso electoral. Desde alguien que me tiró el dato. Te filtraron el pase. Está bien, está bien, está bien. Ahora, si tú lees primicias. Es de Fidel Egas, ¿no? Desconozco, desconozco. El portal, el portal primicias. Léele a Basave. A ver lo que dice sobre la remoción. No, no sé si es de Egas, el portal. Me parece que no. Bueno, léele a Basave. Ya. Uno de los articulistas sobre esto de la remoción. No es defensa al Jorge, entiendan de una vez por todas. Yo me largo de aquí, me llueven las ofertas de trabajo. No porque sea guapo. Tengo años ya en esto. Sí, no, porque seas guapo no, no creo. No, 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 de guapo no. Es lo mismo que en los motos meneses. Cierran la radio. En los motos continuará adelante como el Juan Leos. Somos gente de fútbol. Claro. Hemos dado testimonio de nuestro trabajo 30 años. No jodan. O sea que el Jorge va preso, cadena perpetua, inyección letal. Y nosotros también muertos. ¿Qué les pasa, bola de cabrones? Oye, que si es de Egas, me confirma el Daniel. Lógico. El Danielito, que si es de Egas. El Daniel Montalvo. Ajá, el Dani Montalvo, ajá. ¿Ah, sí? ¿Y qué dice Daniel sobre el tema? Ya me va a seguir escribiendo Danielito. Danielito debe tener alguna información también del contencioso. Dicen también que mi puchis suena, es un apodo erótico y coqueto. ¿Te das cuenta? Erótico. Erótico y coqueto. Bien, Omoto. Bien, Omoto. Eres ocurrido y eres oportuno. ¿Sabes cómo me está escribiendo una señorita? Ya. El famoso pulguemono, me dice. Qué feo, ¿no? Pulguemono. ¡Habla pulguemono! Dice, dicen que aún no, aún no ha presentado el recurso Jorge Yunda. Que hoy van a presentar al mediodía el recurso. Sí, formalmente comienza hoy, por supuesto. Pero quienes trabajan en el contencioso electoral, quienes conocen en derecho lo que está ocurriendo, me dicen extraoficialmente, por supuesto, como un comentario al pana, que no, no encuentran justificación para la remoción. Tiene que ser algo puntual, evidente, claro, notorio, para que te saquen. Tienes que incurrir en puntuales hierros, errores o faltas. Perjuicios. Perjuicios. Para Quito. Dice. Mi Puchis se oye muy de niña, muy ligerito. Con el mismo asco, el acá sería el tatay. Buenos días, Duchito. Es que Puchis, es que Puchis suena tan coqueto y erótico que ya está, da un poquito de asco. No. A mí Puchis me suena hacia algo, algo tierno. Medio badea esta, no, mi Puchis. Por eso, por eso, pero es que justamente, justamente esa es la idea. O sea, que suene tan dulce, tan tierno, tan romántico, tan... Ligero. Tan ligero que dé asco. Es como cuando ves un... ¿No les pasa que cuando ven un perrito, un gatito, así que es tan dulce, tan dulce, que da ganas de meterle un palazo? Sí. A mí me pasa eso. Yo cuando les acaricio a mis gatos, les digo, mi chiquitico, mi precioso gato. Y yo no, que da ganas de... Me da ganas de hacerte daño. No, exacto, o sea, es esa ternura que te produce, que da ganas de estrujarle, pero hasta... Ya, igualitos con el Puchis. Y estrellarle contra la pared. Exacto, entonces es igualito, es esa... Es esa extrema dulzura que produce asco. Luchito, buen día. Ahí le va un apodo. La viuda de Yunda. Muy largo, mejor me quedaría Yunda Boy, o Yunda Baby, o Baby Yunda. Ahora, ese me gusta más, el Baby Yunda Baldeón, ¿qué les parece? Otra vez. Si al Jorge le dan cadena perpetua, inyección letal. Si esta radio desaparece, si nos vamos del aire, irrespetuosos, malcriados, ¿creen que el doctor Montenegro se va a echar a morir? ¿Que el Esteban Ávila se acabó? Él ya está volando en TC Televisión. Tipo talentoso, inteligente. ¿Ustedes creen que es el final de Vivanco, de Meneses, de Reyes, de Carranco, de Luz? ¿Qué les pasa? Si ya tenemos otro proyecto. Tenemos un plan listo. Vamos a Facebook Live. Todo el equipo. Y con buena plata. Dinero que viene del extranjero. Desde ya les digo. Facebook Live. Ahí va a trabajar todo el equipo de la Radio Redonda. En el peor escenario. Y recibiendo buena plata. Que viene desde los Estados Unidos de América. Mamarrachos. Oye. Yo les tenía preparada una canción para hoy. Pero me olvidé. Tengo tantas cosas en la cabeza. Ya voy a recordar. Me sigues llegando información. Repeto. No se puso de acuerdo en la forma de pago, Juan. En las cuotas. Liga quería pagar, por decirte, 400 mil dólares a 10 años. Huevadas. Él quiere en 5. Lógico. Soy una desgracia. Me sacan a patadas. Paguen. Paguen. Es que ese es el tema. Ya es la. Claro. La forma. La forma. ¿Saben qué? No vas más. Perfecto. Tanto me deben. Nos vamos. Sí, porque es insostenible. Si no te quieren, ¿cómo vas a estar en un lugar? Que no te quieren ver. Que vuelven a los entrenamientos y ya no estás. Está afuera. Pero no oficializan. Eso es lo que yo no entiendo. ¿Por qué no oficializan? Aún no está afuera. También hay el hecho de que Pablo Repeto habló y dijo, yo tengo la fuerza, vamos, hasta fin de año. Bueno, ¿qué podrá pasar? A ver, Juanito, usted tiene, usted tiene las formaciones ya confirmadas de Ecuador y Perú y los partidos, ¿qué es lo que vamos a transmitir? ¿Quiénes vamos a transmitir? Porque yo también intervengo al final. Al final de toda la programación. No, no, al final de Ecuador. Perú. Ecuador. Desde 17.45 a 18.45. El Jero tiene toda la programación. Todo lo que vamos a transmitir. Tengo la bondad de año. Toda la... El Yundalover también me gusta. El Yundalover. A ver. Toda la programación. El Floyd Mayweather de la comunicación deportiva también. Sí, también. Puro show. A ver, espérate. Hola, loquito, buen día. ¿Tú qué entiendes un poco más en el tema? A ver. El señor alcalde puede pedir luego de todo esto que se le saque al vicealcalde por serrucho y dironcho. No estoy en capacidad de responderte. O sea, tengo entendido que después puede irse a instancias internacionales. Pero ha dicho en declaraciones el Jorge. Ha dicho que si el contencioso dice que sí está bien lo que han hecho en el municipio, que se va a ir a la casa nomás. El chévere. El chévere. El chévere. Bien está. Que hay que dar a todos. Que él no es de rencillas. Que él no es de venganza. No te quieren. Ahí queda su huevada. Exacto. Así es decir, ahí queda la huevada. Me largo a mi casa, está tranquilo. Y ahí quedará todo. Que no... Y que demuestren que eres piso. Tiene que triunfar la verdad. Dice que... Que demuestren que es piso. Dijo que él no es de venganzas, de rencillas, de rencores. Que hay que ir a su huevada. Hagan lo que puedan. Ahora, como dicen... Ven, ya es vos. Ya. Tanto te quejas. Ya. Ven, ya es vos. Entonces, ahí vamos a ver. Pero si le destituyen al Jorge, nos lanzamos nuevamente a la alcaldía el 2023, verás. Y entonces, ni que mudo fuéramos. A ver, tengo la programación. A las tres... Programación completa, mira. Toda la parafernalia empieza a las trece horas. Primera conexión desde el Estadio Rodrigo Paz. A las trece, ¿no? A las catorce horas, palabra redonda con David Lucero desde el Estadio Rodrigo Paz. Desde el estadio. A las quince horas empieza la previa Ecuador-Perú. A las quince horas treinta, enlace nacional por el consorcio Juntos a Catar. Con esta previa de Ecuador-Perú. A las dieciséis horas, hasta las diecisiete cuarenta y cinco, aprox, se vivirá el partido Ecuador-Perú desde el estadio. Y lo relata David Lucero, la voz que ilumina al fútbol. Comenta Javier Omar Ceballos. Los informes y entrevistas de John, Lion, Kings, Alone, Juan, Leo, Reyes y Solano, alias Yalalaya. La voz comercial de Roberto, Javier y Merchan. Y mira tú, la dirección. En esta ocasión vamos a tener dirección de Esteban Ávila. A las diecisiete cuarenta y cinco, hasta las dieciocho cuarenta y cinco. Es decir, una hora del postpartido Ecuador-Perú, con el personal asignado en el estadio. Y se suman a este postpartido Esteban Ávila y Luis Miguel Baldión, alias Mipuchis. La gente quiere escuchar el videoboto, ya hablando la plena. Porque a veces me da la impresión que yo soy un cuento y que solo vivo del nombre ya. No, claro que quieren escucharte. ¿Pero en serio? Sí, Luchito. Sí, tranquilo. Este mensaje dice, el habla ñoña de la comunicación deportiva, el arjona de la comunicación deportiva, porque habla huevadas. Yo le respondo, arjona hace plata, vende discos y ahora libros. Claro, y además es poeta, como vos. Vos también eres medio poeta. Pero yo soy el poeta de lo absurdo. Claro. Oye, ñaño, pongamos algo de arjona. Ya. Mucha tontera. Señora de las cuatro, déjame. Especial de arjona, ya. Oye, como Tito, Juan. La gente del Quito cabreada. O los fanáticos del Quito cabreados. Estamos en pandemia. Equipo quebrado. No tienen ni para los hidratantes. No jodan. Ya se parecen a los de la liga. Oye, Juanito, ¿y vos sabes algo de este, no sé, se habla de un convenio, de algo con el independiente? La verdad es, conozco. Algo se habla del tema. Con el independiente del Valle. Puede ser que ahora, pero, o sea, que sobre la marcha estén conversando. Pero se fue Luis de Spinelli y llega Carlos Calderón. Jugó en el Quito, Carlos Calderón. Ajá. Fue saguero central. Seleccionado. Ese día en el año noventa, Calderón. Jugó, claro. Sí, noventa, noventa y uno. Sí. Él vuelve. En Caldera, lo recuerdo yo, en Finambanco, junto a Orly Klinger, en ese Finambanco ochenta y cuatro, en el América. En América surgió en el fútbol. Qué buen nombre, Orly Klinger. Esa era calidad, el zapatón. Zapatón con gafas hasta en la ducha. El zapatón Klinger. Era como yo, gafas en la ducha. Solo con lente oscuro te pasaba zapatón. Y le encantaba la caña. Y no hablaba con la prensa. No hablaba. Hoy no estoy, hoy no hablo. Era reacio. Él y Carlos Delgado nos daban entrevistas. En buena onda. ¿Quieren el resto de la programación o hasta ahí le dejamos? Sí, sí, sí. Solo este paréntesis. Todo, todo, todo. La hinchada del Quito cabreada, Jerónimo. Cabreados están. ¿Pero por qué? Porque no da resultados del equipo. ¿Cuántos partidos han jugado? Cinco. Pero no tienes un centavo. ¿Cómo va a dar resultado? Tienes una plantilla de cuarta. Sí, sí, sí. Está jugando. Igual que el Nacional, ¿qué quieres? Bueno, pero el Nacional está en posibilidades del ascenso todavía. Sí, pero no creo que tenga fuelle para aguantar lo que queda, lo que falta. No tiene plantilla. Son contaditos. Dieciocho. Dieciocho justos. La fregada, ñaño. Entonces, el Quito ya se quedó. ¿Ya no tiene chance o sí? Sí tiene alguna posibilidad. Sí tiene chance, pero el hincha del Quito quiere ganar de guapo con la camiseta. Por ahí alguna posibilidad, pero está complicado el tema. Que ha perdido cuatro a dos en el último partido. Perdió cuatro a dos. Perdió con Espoli. Tiene un perdido. Y empató dos. Tiene dos perdidos, un ganado, un empatado. Bueno, pero aún está cerca. Tiene cinco puntos y el segundo timo suma siete, si no me equivoco. Qué gente, ¿no? Qué gente. De guapos, con la camiseta quieren ascender. Esto es dinero, plantilla, organización, solvencia económica. No jodan. Esto no es platilla, esto no es platilla, esto es platilla. Lo que se necesita. Sobre todo. A ver, continuemos con la programación y después nos vamos con un especial ininterrumpido de 15 minutos de Arjón. A las 18 horas hasta las 19.45 desde el Colombia, Argentina, exclusivamente por la radio Canela 106.5. Se transmite desde ahí, por si acaso. Lo relata Juan Fernando Lazo, comenta Pablo Serrano, los informes de Julio Paredes y la voz comercial de Edgar Rodríguez. A las 19.30 hasta las 21 horas 15, Paraguay, Brasil. La radio redonda es matriz para todas las radios, menos para Canela, UIO y Guayaquil. Lo relata Patricio Díaz, comenta Esteban Carranco y la voz comercial de Roberto Javier. Y de 20.30 a 22.15, Chile, Bolivia, exclusivamente por la radio Canela 106.5. Se transmite desde ahí. Relata Juan Carlos Rosario, comenta Soledad Rodríguez y la voz comercial de Edgar Rodríguez. Y Várez Senaz. La tabla de posiciones está Espoli con cinco partidos jugados, tiene 12 puntos, 7 de gol diferencia. Segundo lugar está Deportivo Meridiano, que es el equipo que le ganó la última fecha, el Quito. Tiene 12 puntos también y 5 de gol diferencia. Tercero está el Deportivo Quito con 5 puntos y menos 2. Cuarto está Universidad San Francisco con 5 y menos 2. Quinto está el JIT con 4 y menos 3. Y sexto está el Rayo con 4 y menos 5. Esa es la tabla de posiciones. ¿Sabes qué interesante este programa? Es una afanesca, un champú, no, se mezcla eliminatorias. No, aquí es todo contra todo. Es que nosotros somos así difusos, somos completamente caóticos. Gente chiflada. Ese es el encanto de nuestro programa. Hagamos de eso, Moto, que quede establecido. Intercalar varios temas. Dale, de una, que sea un menjurje. Exactamente, que la gente trate de descifrar lo que decimos, de decodificar lo que decimos. Así es. Bueno, vamos con el especial de Arjona, ya. ¿Sabes qué, mijo? Hoy es cumpleaños, si no estoy equivocado, de Nancy Sinatra, la hija de Frank. Oh, Nancy. Oh, Nancy. Me gustaría escuchar una canción que para mí es divina y que la cantan el padre con el hijo. Y usted sabrá qué temas ubica la hija de Nancy Sinatra, unos tres, cuatro. Pero ponga, es algo así como, algo estúpido. Oye, apenas el anuncio ya te largas, ¿no? Estaba listo. ¿Te das cuenta? Me voy. Aquí se van de largo con la música. Claro, le dije, ya va a mandar la música, me largo. Qué bestia, ¿no? Para ti, Omotito. Gracias. Te mando un piquito y esta canción. Gracias, Puchis. 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 Padre e hija Le mandé una canción David Se llama Ahorita Alguien sabe que significa esto 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 ¿Estás listos, Boots? ¡Empecé a caminar! Canción del año 66 La que acabamos de escuchar Canción de 1966 Pausa Ahora vamos, ahora vamos Estos son los alemanes En el Mundial 82 Son los jugadores De la selección alemana 82, Juan Como al Mundial de España Estamos escuchando El reprise de Hablando jugadas Juanito Dime Estoy negociando con los panas Las vacaciones Está jodido El uno no puede en junio El otro no puede en julio Vamos a ver si yo puedo en agosto Ese es el otro tema Jodido Jodido Un saludo Te digo Sigue, sigue Eh Creo que queda para agosto Y vamos a cambiar la ruta ¿Sí te dije, Juan? ¿Sí te dije? Claro que pueden terminar en Medellín Y comenzar en Medellín O comenzar en Medellín Medellín o La Habana Esa es la encrucijada Omoto, ¿estás ahí? Se fue por un tubo el Omoto, ¿eh? Ni se le ocurra poner Arjona Tranquilo No vamos a A poner Ricardo Arjona Y creo que para agosto, hermano Yo ya no doy Quiero irme de aquí Yo ya no doy, Juan Necesito vacaciones Son dos años que no He hecho uso De mis vacaciones Bueno Ecuador, Juanito Ecuador Confirmada la alineación Y tiene Está confirmada COVID-19 Grueso, ¿no? COVID-19 Ayer se entregó El informe oficial El informe oficial Por parte de La Federación Ecuatoriana De Fútbol, ¿no? A través del Departamento De Comunicación Social Un saludo para Mauricio El Coco Vargas Está de cumpleaños El Coco Felicidades En Chadería Estás en contacto Con el Coco, Juan ¿Cómo? ¿Estás en contacto Con el Coco este rato? Este momento no Este momento no Medio se cabrió El Coco conmigo ¿Por qué? Porque él No sé La nueva emisora central Para él Bueno, ahí trabajó su madre No sé si trabajó Él también Claro Claro, pues ahí empezó Ahí surgió, claro Tiene un cariño Inconmensurable Por don Carlos Por la nueva emisora central Mundo Deportivo Y se ofendió Se ofendió Cuando yo Hablaba aquí, ¿no? Mundo Deportivo Al servicio Del deporte ecuatoriano Molesto Me tildó De irrespetuoso Yo tenía una buena amistad Con el Coco Pero se ofendió, Juan ¿Por qué? Porque parodiaba Porque incluía Los spots Las presentaciones De la nueva emisora central En la radio redonda Nuestra amistad Como que Menguó Disminuyó Ya no le he visto al Coco Le mando un saludo Mi cariño Mi respeto La gente Es muy susceptible, Juan Yo no sé A veces me da la impresión No he escuchado Que esté Enojado O resentido Hace algunos años Algunas veces Que he compartido No Es que sabe Que eres mi pana Pero no Coco puede decir Pasó esto Mejor de lejos Pero no No ha comentado nada Que feliz cumpleaños De parte de Luis Miguel Él también Cualquier momento Habrá Una reunión El rato menos pensado ¿Cuánto tiempo pasará? ¿Qué música, brody? Nancy Sinatra Nació en el 40 Tiene 81 años 81 años Juan O moto Nancy Sandra Sinatra Barabato Nacida en Jersey City New Jersey El 8 de junio De 1940 La radio redonda 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 Yo no sé si sufro de paranoia Y me creo muy importante Pero la gente poco espera para ofenderse Para desatarse Para expulsar todo ese odio Toda esa inconformidad Hay que tener cuidado con la gente Estos son tiempos difíciles, tiempos salvajes Una broma, un apodo Te pueden apuñalar Te pueden disparar La gente anda crispada Nerviosa, ansiosa Deprimida Alterada Parece que estuviera el Kike aquí, ¿no? Con la música, ¿eh? Está bien, ahí ¿Extrañas al Kike? Sí Oh, chiquito Sí, me extraño Y creo que ya me toca Pensaba vacunarme en Estados Unidos Pero creo que me voy a vacunar acá Eso te quita caché, homo No es lo mismo decir Yo ya me vacuné en New Jersey hace tres meses Que decir, ya me vacuné en el colegio Benalcasa En el centro de vacunación Bicentenario Y yo vivo de las formas, don Moto De lo que proyecto Pierdes de estatus si te vacunas en el Ecuador No, o sea, claro No, no, no No llegas a tener estatus siquiera si te vacunas acá Qué vergüenza Decir, ya te vacunaste Sí, en el central técnico Bueno Claro Ya sé, en el Bicentenario Eso suena pobrete Suena pobre Pero más caché es decir No, yo ya me bauticé en Puerto Rico Yo quería bautizarme en los Estados Unidos Ay, ay, ay Guau Buena canción Qué buena canción La radio redonda Todo volumen, por favor Ahora sí, retírense, compañeros Gracias Ahí va Guau 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 Gracias por ver el video. ¡Todos, todos! ¡Todos! ¡Vamos, Juan! ¡Ahora! The Four Seasons. The Four Seasons. Y después póngale a Sinatra cantando esto. ¡Gracias! 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 David, por favor. La versión disco me están pidiendo. Ya la versión setentera, porque esta canción es de los cincuenta. Póngale la versión setentera, versión disco. Si es tan amable, mi compadre. Mensajes, los seguidores de Lazo deberían irse a vacunar en Estados Unidos, ya que a ellos les apesta lo gratuito, lo público, lo que viene del Estado. Sí, es verdad. Los que tienen plata deben irse al extranjero a vacunarse. Porque recibir del Estado dádivas es horrible. Esto ya es discoteca, Juanito. Esto ya es discoteca para gente sacudida. Pantalones acampanados. ¿Tú me entiendes? Plataformas. Medallones. ¡Ahora! ¡Ahora! Esto ya es puro disco Oscar Pato ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No, digo que esto ya es pura discoteca Es Gloria Gaynor Gloria Gaynor Esto tiene astucia para la sucia Ahora No, 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 no La radio redonda Excelente, excelente, Jorge Alineación ecuatoriana definitiva Y también la peruana, por favor A ver, vamos con la de Perú primero Sí Perú primero ¿Quién es presidente del Perú, por favor? Perú primero ¿Cómo están los de... ¿Cómo está el conteo? A ver, déjame ver ¿Cómo está el conteo? Conteo Pero la cosa es de... Sin temor ni favor, ¿no? Sin cuartel Estoy sin miedo al éxito, papi Patalaíto ¿Cómo se pone patalaíto cuando le dices así? Se excita Acá tengo Gracias, abogado Conteo de votos en Perú Puente NTN 24 Actualización de conteo de votos en Perú Gracias a mi veterinario, al doctor Juan Carlos Molina Muy agradecido, Juanca Una vez que se ha hecho el conteo de votos con el 96.66% de actas procesadas Pedro Castillo, 50.26% Keiko Fujimori, 49.73% Diferencia de votos, 91.915% a favor del socialista Se jodieron Hijo de pucha Ahora se van a fraguar todas las revueltas desde el Perú Sí Los tentáculos de Maduro Se jodieron ¿Y saben por qué la gente vota por la izquierda? Eso es lo que nunca han reflexionado Ustedes, las élites Ustedes, las élites Los dueños del país Son los culpables De que aparezcan este tipo de engendros Como Fidel Castro Como El presidente Chávez Nicolás Maduro Ustedes crearon esos monstruos Con la inequidad La injusticia El oprobio Ustedes han esquilmado A nuestras patrias A nuestra clase obrera Ustedes con la explotación Con su indiferencia Han hecho que germine La sedición Que germine La guerrilla El terrorismo El narcotráfico Ahora se aguantan Ahora se aguantan ¿Por qué nació Fidel Castro? Porque Cuba era una mierda Por eso salió Castro ¿Tú entiendes? ¿Sabes por qué surgió Chávez? ¿Por qué? Porque todo ese petróleo venezolano Se lo feriaron Las 50 familias Buenas del país Hasta que llegó Chávez Y dijo no Ahora el petróleo es mío De mi familia De mis amigos Ustedes crearon esos monstruos Nunca lo olviden Ahora se aguantan Y no le comparen A Castillo con Correa Correa no es socialista Nunca lo fue Alineación peruana Pedro Galés en el arco Galés en el arco Los del fondo Luis Advíncula por la derecha Advíncula Marcos López por izquierda López Los centrales Cristian Ramos Ramos de central Luis Abram Abram En la mitad de la cancha Renato Tapia Tapia en el centro del campo Josimar Yotun Yotun Josimar Sergio Peña Peña Cristian Cueva Cueva Cristian En ataque André Carrillo Carrillo André Y Gianluca Lapadula Gianluca Lapadula Nacionalizado italiano ¿No? Sí, además de Su madre es peruana Ah Su madre es peruana Su padre italiano Está Miguel Trauco Alasca, Dinarama Y Rafael Juan, has escuchado esto Alasca, Dinarama Y Rafael Ahí va Quinta mis ojos De ti Alasca, Dinarama Mensaje desde Estados Unidos de América Hola Luchito, buen día Excelente programa Y más la música En especial de la banda Four Seasons Originales de Newark Y New Jersey Saludos y bendiciones Hoy gana la tri Dos goles A cero Gracias Alineación ecuatoriana Alineación ecuatoriana Atento No irá a poner Ramiano Ni Pueblo Nuevo Nada de eso Nada No Saque eso Hermano I love you baby And it is quite alright I need you baby To run the lonely nights I love you baby Trust in me when I say Help me baby Don't let me down Don't let me down I pray I'm pretty baby Now that I found you stay I'm pretty baby Trust in me when I say I need you baby Don't let me down I pray I'm pretty baby Now that I found you stay Don't let me love you baby Let me love you Thank you Thank you Thank you very much Everybody Done Here we go Do-do-do-do-do-do Sherry Oh my God Sherry Sherry baby Sherry Baby Sherry Can you come out tonight? Come, come Come out tonight Sherry Baby Sherry Baby Sherry Can you come out tonight? Why don't you come out? Come to my twin party Come out tonight? Where the bright blue shine Come out We'll dance the night away I'm gonna make you mine En el alineación directo ecuatoriano, Juan Vamos entonces con Ecuador Está Alexander Domínguez en el arco Domínguez en el arco Pedro Pablo Perlaza Pepepe Perlaza Es una posibilidad Por la izquierda Pervis Estupiñán Estupiñán Abogado calle Los centrales Javier Arreaga Arreaga Y también Robert Arboleda Arboleda Se van a insertarla Medio sector Sebastián Méndez Méndez Moisés Caicedo Caicedo Ángel Mena Mena José Carabalí Carabalí En ataque Jordi Caicedo Caicedo Y Michael Estrada Estrada El equipo titular Se decidió Por dos puntas Con Jordi Y Estrada Con Dos volantes Ángel Mena Y Carabalí Dos zurdos Dos zurdos Hay que decirlo Para Generar Juego Y la salida De los laterales Que será importante Equipo titular De Ecuador Para enfrentar Hoy a la selección Peruana Ahí está ¿Qué te parece Jero? Cuéntanos Buena está La alineación Es lo que hay No ve Está buena Pero está buena Parece que está Interesante Lo que va a presentar El Ecuador La tarde La tarde No Pues ñaño Si no Como comento Mañana Como comentas Mañana Y en serio No lo veas El marcador Al final Ganó 3-0 Listo Ya Sí, sí Voy a Nada de ver El partido Tú tienes Prohibido Ver ¿Por qué? Porque la gente Delira Escuchando tus comentarios Sin haber visto Los partidos Yo creo que ese es El agua fuerte De este programa De hecho Luchito y Juanito Voy a pernoctar Mientras juega el Ecuador Qué bien Sí Eso es profesionalismo Moto Te va a ir bien En la vida Con esa Eso habla Con esa disciplina Eso habla Muy bien de vos Pero ¿Sabes el sacrificio Que estás haciendo? Juega Ecuador Vos durmiendo Claro Y además Picándome Las orejas Por escuchar Y los ojos Por ver Pero voy a hacer El gran sacrificio Solamente por los oyentes Voy a hacer El gran sacrificio De no ver Ni escuchar El partido Además Concluyes Este programa Y Tienes libre ¿No? El resto del día Claro Yo ya acabo Este programa Y de aquí Ahorita ya me acuesto A dormir Me levanto A las ocho De la noche Me voy a levantar Que tengo el otro grupo De Guasaco Hoy noche Y ya pan Hoy martes Hoy martes Lo que pasa es que Le cambiamos al martes Normalmente el programa Es miércoles Pero lo cambiamos al martes Porque Los miércoles de este mes Tengo el show De pobre pollito En el centro de arte y cultura Casa Toledo A propósito Irán Oye Que iras A propósito Me da unas iras Juanito ¿Qué pasó? Porque Verás Uno publica En sus redes sociales La publicidad Del show Invita a la gente Irán Oye Oye Un montón De visualizaciones Ja 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 Jijiji El pobre pollito Dale 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 O moto Ajá Dale O moto Por fin Pobre pollito Allá estaremos Que bueno Que vuelva el pobre pollito Ya era hora Ni sé qué Teatro vacío Oye Aquí la gente Cuando estuvimos Un pie afuera De la radio ¿Cuánto es de poner Para que vuelvan El caiki Y el o moto El teatro Vacío ¿Qué hay que hacer? No Pues vale Me parece Qué bestia la gente No Es pura boca Lo que me pasó A mi o moto Me utiliza Un ex pana Que trabajó conmigo Hace más de 30 años En radio Me utiliza un ex pana Y me dice Ven yaño Tu popularidad es total Eres el ídolo de la ciudad Vete brother Quiero hacer Una especie de seminario No Unas charlas Unas charlas Sobre El deporte El fútbol Tus anécdotas Tu vida Lo cual ya está gastado Yo estoy consciente Que ya está gastado Ajá Tengo tantas entrevistas En pandemia He tenido como unas 40 Vía Facebook Live Youtube Etcétera En las redes Así que hermano Como tú eres famoso Vamos a poner A 50 dólares La inscripción Yo pongo El El local La sala El taller Para estas charlas Dirigidas a estudiantes De las universidades Un auténtico enganchabobos Eso es un cral Con pendejos ¿Qué voy a hablar yo En una charla? Lo mismo que Digo aquí en la radio Sabes Lanzamos en En redes O lanzó él La publicidad Ajá Se receptan Inscripciones Oye dice Me llama un día Ve ñañó No se ha inscrito Nadie Por decirte Una semana después Y he recibido 450 mil mensajes Y todos te mandan A la mierda Ya Fue un fiasco Eso moto Fue un fiasco Oye Es que la gente Ya te digo La gente Sí que apoya Que ni sé qué Que ni sé cuánto Pero pura boca Vayan mañana Al teatro Ahí les quiero ver Vayan mañana Al teatro Vayan mañana Vayan el próximo miércoles El próximo miércoles Y el próximo miércoles Ahí se ve La verdad No que sean Nada más Este Apoyadores De redes sociales Sí ñañito Dale Qué bien El pobre pollito Excelente Qué bueno Que vuelva Qué buenos videos Ya pues Vayan al teatro No sean pura boca Mañana ahí Con cuatro gatos Cumpren las entradas O sea La primera La primera presentación La semana anterior ¿Cuántas personas? Flojo 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 esto Es que no hay billete Tampoco La plena La plena No hay dinero No hay dinero Para comer sí Para comer y beber sí Uno de donde sea Saca dinero Para comer y beber Pero para ir al teatro Para ir al estadio Para ir al cine El común de la gente El común de la gente Se guarda No hay dinero ¿Cuánto te gastas? ¿Cuánto te gastas? En una noche de farra? Yo no tengo Yo no tengo ya chupes Discotecas No yo tampoco No tengo Pero Cuando sales Con los vagos Aunque La verdad Acá mis panas Tienen botellas De whisky No, no Casi no se No se contribuye Con dinero Bueno Pero ponle Generosamente Dices yo Pongo una botella Ya Pones Treinta dólares Cuarenta Escúchate que Yo no sé cuánto estará Pero yo calculo Que una entrada A una discoteca Solo la entrada Sean Starf En tus quince dólares Solo entrar De ahí adentro Lo que consumas Bueno Después tienes que salir A tragar algo Para pasar la chuma Este mensaje En la noche Si te gastas Unos cincuenta Digo yo Si Donde entras Hay lugares Donde dicen Veinte dólares Veinticinco De Varisope Lo que si te puedo decir ¿Cuánto te cuesta Salir con una hembrita? Ya A ver Romoto Anota A ver ¿Quieres que haga el cálculo? Si Vamos a la pausa Después de la pausa Vamos a ver si aciertas Dale Una salida Con una hembrita A los moteles ¿Cuánto te cuesta? La radio redonda Estamos escuchando El repris de Hablando jugadas A ver Una salida Una salida A los moteles O motos ¿Cuánto te cuesta? Juanito Usted ya no está En circulación Juan El O-Moto Tampoco ¿Cuánto te cuesta Una tarde De panzazos Juanito? Un motel Un motel A ver Un corriente Dame Anda editándome Yo voy sumando Bebespe Bueno es que Claro con todo lo que gastas Dale dale Comencemos por la gasolina Ya ponle unos ¿Qué pondrás? O el taxi Unos ve Cinco dólares Cinco dólares Ya Los preservativos ¿A cómo? Cinco más Tres dólares cuesta Por eso es que aquí En el Ecuador La población Se multiplica Como que fueran Uy Tres dólares Los preservativos El látex Ya vas Ya vas ocho Verás Combustible O taxi El taxi Le pusiste El taxi Le pusiste barato Pero bueno dale Ok Pero si estás en tu auto Son cinco dólares De gasolina ¿No? Ya Cinco dólares Vamos a poner cinco Ya está perfecto Tres El látex Tres de preservativos ¿Cuánto te cuesta la pieza? Me refiero a la habitación Ah ya Chuta No sé ¿Cuánto estará? Es que vos estás fuera de circulación Claro Yo estoy fuera de circulación Un botellito Y el no se le quito así Un corriente Eso sí Que tenga Limpieza Que tenga Decoro Agua caliente Tres de equis En televisión Pantalla plana Dieciséis pesos Las tres horas Un motelito suave Veinte Pongámosle veinte Dieciséis No es que si encuentras en dieciséis Pero Claro hay moteles de De treinta y cinco De sesenta y cinco La habitación La habitación presidencial Noventa dólares Pero como estamos hablando Para gente pobrete Dieciséis dólares Pongámosle Ya te voy Te voy a hacer caso Le voy a poner dieciséis Ya vas diecinueve Si te has de mandar Un vinito carcoso De once dólares Si te has de tomar Un vinito de cartón Ya No, no, no Tampoco de cartón No Pongámosle un Hay buenos vinos baratos Hay buenos vinos baratos Ponce dólares Pongámosle un Dieciséis Vinito chileno Dice David Motel de dieciséis dólares Si viene con cama Pregunta A ver, a ver, a ver, a ver Estamos en pandemia Yo sí le veo bien barato Dieciséis dólares Es que está barato Eso no es Eso más que motel No van a poner en pandemia El motel a treinta pues Pero eso más que motel Parece hostal de paso Pero bueno A ver, otra vez Están fuera de circulación No saben de lo que hablan Hoy encuentras Servicio de moteles Dieciséis Las tres horas, ¿no? Las tres horas Habitación Simple Nuestro público Es pobre, Omoto ¿Qué les vas a poner? Habitación presidencial Noventa dólares Ya, ya Ponle Ponle dieciséis Ponle veinte, brother Ya Porque han de creer Que uno ingresa A algún Cucu No, ya le puse Ya le puse dieciséis Cucarachero Algún lugar Cucurachero Ya le puse dieciséis Hablen de lo que conocen No les digo a ustedes Sino a los oyentes Hablen de lo que conozcan Pero investiguen Ya Si te has de mandar, brother Qué sé yo Uno Una picadita Con el vino Una picadita Qué sé yo Jamoncito Quesitos Salami Embutidos Una picadita ¿Te parece, Omoto? Ya Una picadita Porque antes de irte de panzazo No te vas a mandar Una hamburguesa doble Claro Te vayas Te vayas Te vayas Yendo de coles En pleno No vale No Bueno, al final Si te puedes mandar Una doble con queso No Ya después Para recuperar las fuerzas Pero Ya, hablemos Entonces, ¿sabes de qué? Hablemos de Chatar Ya Una hamburguesa Que serían dos Con patatas fritas Eso te cuesta Ocho dólares En un motel Diez Un motel corriente Diez, diez, pobre No, no, es que Yo hablo de moteles corrientes Pero diez Pero diez para los dos Claro Ah, claro Serían dieciséis Perdón Dieciséis dólares Ya Más Dieciséis Ya Suma Ya vas cuarenta y seis dólares Eso se necesita Cuarenta y seis dólares Para ir a los moteles Cuarenta y seis dólares En pandemia Juan Cincuenta y número cerrado Ya Cincuenta En pandemia Si es más o menos Claro que sí Es como los gimnasios O moto Encuentras gimnasios En veinte dólares Estamos en pandemia Claro Conozco sobre los gimnasios Veinte, treinta dólares Veinticinco dólares El paquete mensual El paquete mensual Por eso yo tengo panas Aquí en mi barrio Que no tienen moza Por no gastar Pero ganas No les falta Acá pone En el sur Veinte dólares Del motel Con jacuzzi Con jacuzzi Con jacuzzi Yo te hablaba De habitación simple Otro Motel Cinco estrellas Treinta dólares Claro Va a ser cinco estrellas O no sé Claro Comida Treinta Taxis Diez Viagra Diez ¿A quién envía? Claro Vos te pegas Viagra Porque yo me mando Ah, y no No contaba con esto En el presupuesto Moto, ojo Yo tengo un problema Para Endurecer y prolongar Necesito cannabis ¿Ves? Además Esos son diez dólares más Acá pone Y recarga Para contactarse Cinco dólares ¿Qué tal? O sea ya La recarga La recarga Para avisarle A la ñora Que vas a llegar Más tarde O sea O al marido ¿No? O al marido Claro Dice Bueno ¿A qué van? ¿A tragar? ¿O se van de panzazos? No, pues Pero siempre es bueno Digo yo Dar muestras De generosidad O sea Un vinito No puede faltar Un vino No puede faltar Y repito Moto Este detalle Para endurecer Y prolongar Necesito cannabis Ya ves Porque si no lo utilizo Se chorrea Se pone Se pone blandita Ya ves Aquí me están dando Incluce A ese mismo voy Me están mandando A ver Más chévere Más chévere loquito Vivir solo Te sale cero centavos Yo solo les llamo Que caigan Y ni el taxi Les pago Pero ¿Cuánto te cuesta El departamento? Claro Acá envía Estás hecho el vivo Hoy acá envían Algunas tarifas Dale, dale Juan Juan Pablo Aguilar Diecelátex Tres gasolinas Cinco motel Treinta Comida en el motel Veinte Bebida Diez Total sesenta y ocho Ves Es buen billete Y no pueden pagar Quince dólares Cada uno Por ir al teatro Porque le da otra cotización Cuarenta y tres dólares Comiendo fuera de No sufras Fuera del motel Pero a veinte el motel Bebida en el motel Cinco Otro de treinta y tres Mira Será Luchito, buenos días Por eso en Santo Domingo Es más barato Tener moza Verás por acá Saludos Desde Palahoya Santo Domingo Claro En la capital Es más costoso En las ciudades grandes Como Guayaquil Cuenca La cosa cambia Más chévere vivir solo No, ya había leído ese Dice Quince noventa y nueve Es un motel que A ese mismo voy Comienza con V Juanito Con U Con V Ah, con V Con V Pero ya Tengo O estoy por tener Canje en redes sociales Con un motel Juanito Bueno, hay capaz Lo malo es que capaz Si es que haces el canje En redes sociales Por el motel Te va a tocar Publicar historias O hacer en vivo Desde el motel Así Te tomas la foto Aquí en el motel Leando Ahora lo que me pone Lo que me pone Este vago Es para pensarlo Dice Ojo Luchito Embrague nuevo O llamo cita oficial Cambia el gasto En vez de nuevo La primera vez O moto Tratas de De impresionar El relumbrón Ya para la segunda reunión Ya bajas de categoría Claro Ese es el comportamiento humano La primera vez Te haces el chévere Vas a un motel De categoría Te gastas Lo que no tienes Pero ya Para la segunda Tercera La cosa cambia Es mi experiencia Es mi experiencia Que dicha tienen Falta añadir Lo de la prueba De embarazo Al presupuesto Dice B Oye Pero en esta época Debes hacerte la prueba O no La prueba Una rápida Al menos Para ir al motel Si O crees que no Yo O sea Depende con quien vayas ¿Sabes cuál es Buen swing Yaño Decirles a los panas Hoy es el día perfecto Para ir a los moteles Depende con quien vayas ¿No? Claro O sea Si es Si es Vasile nuevo Capaz que sí Pero en cambio Ahí vuelta Que vergüenza Que vergüenza Decirle Oye De una vamos Pero Primero pasémonos Haciendo la prueba Me dio foco Sabes Yaño Que Ya cuando Tienes experiencia La primera vez No es gran cosa Ya es Es el oficio Años 50 años Matando elefants Juanito No me va a venir A decirse lo moto De que color es el marfil Perdóname Perdóname Falta la pastilla Del día después No Estamos hablando De látex Bueno Si Fas de látex La pastilla del día después Que cuesta Dos dólares Si no estoy equivocado Juan Nunca he utilizado Señor Baldeón Para ser sincero Pero esas Se han de ver Utilizado No No he sabido No me han contado No he tenido Ninguna Respuesta Ningún llamado A esta altura No tengo Ni un solo dato De provincias Dice Y para colmo A ver En el sur Ah ya Yo sé Quien me está mandando Este 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 mensaje Hoy es el día perfecto Para irse de motel ¿Por qué? Tienes el pretexto ideal Mi amor Ella o él Voy a ir a ver el fútbol Con los panas Con unos tres amigos Nos vamos a ver el partido En la casa De un brother Y te vas a los moteles Ves el fútbol desde ahí ¿Qué tal programa Ver un partido eliminatorio Con tu pareja Con tu mocita Con tu amante Con tu novia Como quieras llamarla ¿Qué tal ese programa Moto? Eliminatorias Y panzazos Lo que pasa es que Ese es buen plan Siempre y cuando A la pelada También le guste el fútbol Porque si no No te va a dejar ver Y a mí me ha pasado Ñeño Estás en el frador Del combate Gol de Ecuador Claro Claro Vos queriendo ver ahí Pues que es así Estando montadito Y para durar más Empiezas a A dar la alineación De Ecuador En tu mente Con el número uno Domínguez Con el número Ay mi madre Este programa Se fue al paña Dice Pablo Almeida Que la pastilla Del día después Cuesta seis dólares Debe conocer el tema ¿No? Claro Seis dólares pone Como en la costa Seis dólares Seis dolaritos Y la pastilla Del día después Chévere Chévere Pero eso no es cuestión De ingerir Pasando dos días No Claro Cuidado Provoca O tiene efectos Secundarios Puede ser perjudicial Contraproducente Para la salud Eso es realmente Cuando hay una emergencia Claro Claro Qué desesperación Cuando Moto te debe haber pasado Se rompe el látex Uy no Porque te ubicaste mal Por la fricción Lo que sea Mala calidad Estaba El látex Ya caducó No sé ¿Te ha pasado? Claro Claro Que ha pasado Susto Una vez Me pasó eso a mí Ñaño Ese rato A la farmacia La pastilla Del día después Mentos A estas alturas ¿Es papá un moto? No Hijo de pucha Ya vas a parecer abuelo Dice Voy a dar el nombre Me imagino que es soltero Por lo que Me dice Les comento Que en el En San Golquí Los moteles Lo máximo Que te cobran Por todo el día O la noche 15 dólares Ahí está Cuando eres cliente Fijo Te dejan En 12 ¿Qué tal? Pandemia Pandemia Que por la pandemia No te van a ver Dicen Jerónimo Es Por si acaso Es aforo reducido Todas las medidas De bioseguridad Imagínense Es un teatro Que tiene capacidad Para 100 personas Van 30 Entonces Tranquilo Ahora Vayan a verme No sean malos Apoyen Te vas a los moteles O moto No vas a hacer el amor Con mascarilla No O sea Qué suerte Dice la pastilla Del día después Aquí la genérica 38 Y la original 52 Y hasta Tres días después Es Ecuador Es Ecuador A ver Acá me mandan Lo quito Por el sur Es más baratieri Hay desde 6 dólares Por la Javi Vea Juanito Para todos Ahí Lo quito A mí me pasó Eso Estaba en pleno Bombeo Dice Viendo el fútbol Y pum Gol de Venezuela Tiro libre Desde casi media cancha Ese sábado Ganó Venezuela 1-0 Ecuador En Quito Es el gol de El gol de José Manuel Reyes Pero imagínate Vos ahí Vos ahí En la vaca muerta Golazo De Ecuador Minuto 90 La pelada Subidita Saltas De la emoción La pelada Contra el techo ¿Cómo? Mira lo que dicen aquí Aquí en España En mi ciudad La Coruña Los ponchos 5 dólares Motel 30 Taxi al motel 30 Hacer justicia Por tu propia mano En la comodidad Del hogar No tiene precio Dice Dice Que HDPT Que son Que gran programa Lo malo Que ahorita Estoy yendo A la tacunga Y ya se me fue La señal Felicitaciones Loco Estos son los temas Que atrapan Javier Soto En el sur Más barato 6 El Telo El hotel ¿No? Por la Javi Parbielas 5 dólares Y la Jama En la principal Unas menestritas 10 dólares Y el taxi 5 26 Dolaritos Dice Este otro pana Dice Que dicha Que tienen En el Ecuador Acá en Londres 200 latas Y de a medio Pelo Nomás Ve Mensaje Para ahorrar Dice Te compras Un medio Pollo Afuera Y entras Al motel Pero eso En la segunda Tercera salida Claro Que en un motel Dan hasta almuerzo Dice Desayuno Y todo Si hay promociones Incluido el desayuno Lo del desayuno Conocía En algún portero Sale gratis Dice Nos hermano Tampoco A esta altura Ya no No La inseguridad Hermano No jodas A filo Te van violando A ella y a vos A filo de Frailejón Luego te cortas La nalga Pues ñaño Eso corta En los centros De salud Dan gratis La pastilla Del día Después Solo que Tienes que Pasar vergüenza Con el guardia La enfermera El doctor Porque te preguntan Desde la entrada El látex También dan gratis En serio En los centros En los centros De salud Te dan Látex Gratis Si señor Claro Pero habrá látex Porque no hay ni pastillas Recién Escuché Vi lo de las protestas De los médicos Del hospital Carlos Andrade Marín En Quito No hay lo más elemental Para los pacientes Van a regalar látex En serio Si para los médicos No hay mascarillas Allá que rico Dice el Bocha El Bocha Andrade Los precios Cien El más barato En Estados Unidos En mi época Con cien Toda la semana Dice El Bocha No pana Con cien dólares Olvídate Te quedabas a vivir En los moteles Un mes Veste Este está buenazo Dice O motito En la Marta Bucaram El hotel Seis pesitos Y una cola personal Grateche Dice La colita La colita personal Grateche Dice Ve loquito Las mujeres Las mejores hamburguesas Dicen que son Las de los moteles Dicen ¿Qué le parece? No es porque Porque la carne Sea Premium Porque la elaboración Es más ¿Cómo te diría? La hechura De la hamburguesa Con las patatas Es más ¿Qué te digo? Laboriosa No, no, no No es eso Es el desgaste físico Lo que hace Que esa hamburguesa Te parezca la gloria Porque el desgaste físico Motto Las pulsaciones Cuando haces el amor Ese milagro De endurecer El aparato reproductor ¿No? Porque parece que explota Las venas Parece que Que van a explotar Toda esa irrigación De sangre Es un esfuerzo Monumental Motto Yo acabo mal Yo me quedo dormido Verás Yo acabo mal Unito y ya torcido Ya ruquear Por eso es que Sientes esa hamburguesa Sientes esa hamburguesa Como un sediento En el desierto Acá me mando un mensaje Eric Gómez Arrade Sobre látex A ver Voy a leerlo A través del Facebook Mira, me dice que En los centros de salud Hay dispensadores De preservativos Lo malo es que Te permiten sacar Solo uno por persona Como debe ser Dice En el hospital De Nanegalito Siempre hay un dispensador De látex Electrónico y todo Aplastas un botoncito Y sale el sobre Empacado al vacío Me ha sacado De algunos apuros Eric Gómez Arrade Que bacano Bien A ver Bien Sabe Está bien Ve Bien Don Romo Muy buen programa Nos hacen gozar Saludos al panel Gana Ecuador a Perú Tres a uno Estuvo John me dijo Que se encontró Contigo en una tienda De mascotas Que es de la hija Luis Miguel ¿Quién es? Don Romo fue Basquetbolista John Romo ¿Así? Es técnico Sí, 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 sí Cómo no Mi saludo A la familia Romo Este mensaje Está buenazo Dice Omoto Dice En el Terra 15 dólares Con televisión Por cable Ducha de agua caliente Y el te amo Es gratis Este está bueno Loquito En el Puente 3 Dice En el Oasis Luego del Reventón Venden unas salchipapas De lujo Es el desgaste Es el desgaste La deshidratación Es un milagro Hacer el amor Es un milagro A mí ya me queda Poquito Ya me queda Poquito Por eso no dejo Pasar una A mí ya me queda Poquito Puede ser La última vez Claro Vos cada vez La disfrutas Como que fuera La última Pero es que Brother Brother El tiempo pasa Ya te digo Un viaje Ahí me quedo Torcido Y ya No hay segundo Viaje Hoy Actívate Otra vez ¿Qué crees? Que Esto es sencillo Es un milagro De la naturaleza Mensaje Si te ubicas El Terra No lo quito No, no Puente 3 De rumbo al valle Debe ser No, no sé A ver, a ver, a ver El Terra No sé, no sé, no sé Que lo moto Cuente Cuando se iba De la cantina Al motel ¿Cuál era su rutina? Cuando me iba De la cantina Al motel ¿Cómo es eso? No sé Desde los Estados Unidos De la cantina Ah, pero ese Eso era hace años La cantina Era hace años En la República Claro, pero eso era hace años Hace fue, claro Claro Oirán esto Dice En las cabañas del amor Vía Maguaña Vale 10 La suite presidencial Con sillón Tántrico Piscina privada Y tubo de pool dance 10 cocos Esto es hacer Periodismo Esto es hacer periodismo Dice B Ese látex Que te dan En los centros De salud Son de esos gruesos Que parecen Caucho de llanta Dice Face Buenos días Buenos días Es un gusto Escucharles Vía internet Saludos Desde Puerto Murialdo Si no sabes Donde queda No conoces El Ecuador Híncha del único Ídolo del Ecuador Azul y Rojo El que le mandó A la B A Liga Deportiva Universitaria Puerto Murialdo Puerto Murialdo Déjame ubicarme Voy a preguntar A mi señora De pronto vaya a ser En Manaví Esta canción Déjale por favor Del año 74 A mí sí me ha pasado Entras a un motel Y te topas Con un conocido La señorita Que te atiende A través de la ventanilla Señor Buenas tardes Vos queriendo Vos queriendo pagar Usted no es de loco Ballón Sí me ha pasado Qué gusto Y ya cuando te vas Te han sabido Conocer aquí No Ya Has sido cliente No Si es bonito Vivir Ser joven Si es bonito Ser chiflado Para lo poco Que nos queda Ya En el más allá No se puede hacer El amor Te quedan viendo Cuando te registras Y les quedas Y les quedas viendo Les clavas la mirada Parecido soy Parecido Puerto Murialdo Se encuentra Al este de la provincia De Orellana En el oriente ecuatoriano En el oriente ecuatoriano Me dijo Juan Pablo Aguilar A doscientos cincuenta kilómetros De la capital de Ecuador Quito Territorio parroquial de Puerto Napos Enmarca entre las coordenadas Bueno Ahí está Hay un famoso motel Y esto es verdad Lo he podido comprobar Tienes manual de poses Verás Para utilizar en la silla Tántrica Ah o sea Es con Cama Camasutra Con todo Dieciséis cocos Y ese manual Es súper importante Provincia de Orellana Mira Cantón Loreto Ocho cocos En Santo Domingo Dice Nos quedan ya trece minutos De programa Pausa comercial Y regresamos Te gusta Mediterráneo De Serrat Si Es la única Que me gusta de Serrat Y tu nombre me sabe a hierba Cincuenta años De Mediterráneo Vamos a poner Mediterráneo Y tu nombre me sabe a hierba Linda canción Disculpe David Ya leí la publicidad No me acuerdo Son tantas cosas En mi cabeza ¿Cuántas menciones? Dos vas leyendo No Una Una es Está bien Gracias Entonces ya leíste Ya leíste Si, si Estamos escuchando El reprise de Hablando Jugadas Mediterráneo Era jovencito Serrat Esta canción es muy linda Y después Tu nombre me sabe a hierba Cincuenta años de la canción Juan Tu nombre me sabe a hierba Perdón Mediterráneo Cincuenta años De tanto me lo pasó Wilson Cueva Quizá porque mi niñez sigue jugando en tu playa Y escondido tras las cañas duerme mi primer amor Llevo tu luz y tu olor por donde quiera que vaya Y amontonado en tu arena Guardo amor, fuegos y penas Yo que en la piel tengo el sabor amargo del llanto eterno Que han vertido en ti Que han vertido en ti cien pueblos de Algeciras a Estambul Para que pintes de azul sus largas noches de invierno A fuerza de desventuras Tu alma es profunda y oscura A tus atardeceres rojos se acostumbraron mis ojos como el recodo al camino Soy cantor, soy embustero, me gusta el juego y el vino Tengo alma de marinero ¿Qué le voy a hacer si yo nací en el Mediterráneo? Nací en el Mediterráneo Y te acercas y te vas después de besar mi aldea Jugando con la marea te vas pensando en volver Eres como una mujer perfumadita de brea Que se añora y que se quiere Que se conoce y se teme Ay, si un día para mi mal viene a buscarme la parca Empujar al mar mi marca con un levante otoñal Y dejar que el temporal desguace sus alas blancas Y a mí enterrarme sin duero Entre la playa y el cielo En la ladera de un monte más alto que el horizonte Quiero tener buena vista Mi cuerpo será camino Le daré verde a los pinos y amarillo a la cenista Cerca del mar Porque yo nací en el Mediterráneo Nací en el Mediterráneo Nací en el Mediterráneo En uno de los famosos hoteles Este tiene dos pisos, jacuzzi, sauna, TV de ochenta pulgadas, chimenea Pero te cuesta cuarenta y cinco chelines las tres horas No es caro, es barato Chuta Es barato Ve este, verás Me escribe un pana Dice Una salida con Jeva, versión Nueva York Dice, verán Mi amor, vamos a salir Sí, papi Pero no me ha arreglado las uñas y el pelo Cáete con ciento veinte dólares Yo tan linda y con vestido viejo Cien dólares más Vestido nuevo y zapatos viejos Ochenta dólares Papi, pero los zapatos no me combinan con la cartera Cincuenta dólares Papi, pero los zapatos Papi, pero tengo hambre Ciento veinte dólares La comida me cayó como mal Tomemos algo Sesenta dólares la de vino Bueno, papi, ya me prendí Vamos a bailar primero Entrada veinticinco dólares Boteza doscientos Picada treinta cinco Ahora sí, baby Vamos al motel Ciento setenta y cinco Con jacuzzi por cuatro horas Noche del Uber Que es caro Treinta y cinco Total de los totales Mil dolaritos Dice Nueva York Nueva York Aquí en cincuenta cocos En Nueva York Mil Ve En Chone por veinte Hay uno súper elegante Y moderno Por toda la noche Por supuesto Debe ser así En Chone ¿Quién va a pagar Sesenta dólares un motel? Es un pueblo pobre Muerto de hambre Tu nombre me sabe a hierba Yo le dije una vez A una jeva Que fue mi novia Tu nombre me sabe a hierba Qué delicia Mi nombre me lleva atado En un pliegue de tu talle Y en el vies de tu enal Porque te quiero a ti Porque te quiero Mi voz se rompe como el cielo al clarear Porque te quiero a ti Porque te quiero De huesos de montes Y me vengo a amar La, 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 la sexto en la general, Juan. Está sexto, ayer se ubicó, ascendió al sexto lugar, pero hoy en esta etapa que es la número tres está primero a veinticinco kilómetros yo pensé que yo te iba a decir a veinticinco dólares en tal parte, ya me iba a sorprender en la tercera etapa dice que están. Sí, tercera Oye ñaño, ahora, lo que sí es peligroso, cuando invitas a una jeva al motel no quieren comer el almuercito verás, sushi quieren claro, y el sushi te cuesta treinta y cinco latas por loco o sea, les llevas a un motel, en vez de pegarse una hamburguesita simple, sushi quieren y jugo natural antes era gaseosas pedían ¿cuánto te cuesta un jugo natural de naranja, por ejemplo? ¿Tres dólares? A uno, sí ¿O dos dólares? Sí, al ser No, esto de dárselas de mujeriego es jodido debes tener billete, ñaño o ser muy lindo, ¿no? o tener un diamante ahí Flash Ya, eso de ser Sugar Daddy Pucha Uf, y yo he tenido propuestas Sugar Daddy Para ser Sugar Daddy Pero les digo yo soy pura tarjeta de crédito, mija todo es una irrealidad mi vida es una irrealidad lo que yo puedo ofrecerte es placer Puedo ofrecerte pasar un gran momento No, pero te bota antes de ese rato se dan la vuelta, chao ahí quedas Claro La situación es grave, hermano 15 dólares del momento dice ¿Dónde? Lo quito En el primer trabajo había un hotel Pepa América y Mañosca Le decíamos la casona América Yo creo que alguna vez estuve por ahí Sí, sí, sí América y Mañosca eso no es como ahora como estos típicos hostales Eh Eh Me están pidiendo Rosy Warbe en honor al Perú El otro día que pasé por ahí el otro día que pasé por ahí ya tienen un letrerito afuera dice Noche ni sé cuánto con desayuno tigrillo Ya te están dando desayuno incluido Oye, lo de Perú me preocupa Lo de Perú me preocupa Eh la gente no votó por Fujimori porque es Alberto Keiko es Alberto y Alberto es un delincuente un asesino violador de derechos humanos Recuerden ustedes los de Barrios Altos y La Cantuta murieron hasta niños creyendo que eran terroristas eso no se puede aplaudir pues no es cierto el famoso grupo Colina un destacamento de inteligencia que arrasaba con lo que encontraba además todo el círculo de Fujimori se enriqueció ese tipo es un ladrón Alberto Fujimori Keiko Keiko ya va a ser tipo Keiko ya va a ser tipo Alvarito creo que esta ya es la tercera o cuarta no sé si es tercera creo que es la tercera vez que llega a segunda vuelta y pierde el rechazo es Alberto Fujimori por asesino por terrorista por violador de los derechos humanos por asesinar a inocentes niños eso no se puede aplaudir por Dios vengan además las torturas las torturas eso no ha olvidado el pueblo peruano las torturas hermano eso 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 es que te maten ok pero que te torturen las desapariciones eso es lo que ha rechazado el pueblo peruano y ahora se van donde castigo ay mi madre que miedo mi querido se habla que en Perú el gobierno de Fujimori le robó al estado seis mil millones de dólares igual que el bestia ese de Pinochet otro ratero aparte de criminal de asesino ladrón estos vivieron del estado le perjudicaron al estado tengan cuidado con lo que hablan por eso le ha rechazado el pueblo peruano a Keiko todavía no no sabemos los resultados oficiales ¿no? nos vamos como Tito ya nos vamos son las cincuenta y ocho prácticamente las cincuenta y nueve ya entonces ya vamos irán al teatro vean les espero mañana en el teatro en el centro de arte y cultura Casa Toledo compren sus entradas www.casatoledo.com.es y no te olvides de estar a las diecisiete cuarenta y cinco nos vemos tarde o nos escuchamos vean compañeros en Monteserrín hay un espacio treinta y cinco venezolanas o motito es bueno saber ¿no? nunca está por demás así es así es Juanito besitos dime besitos gracias besitos hasta mañana cuídense abrazo gracias por ser como eres señor Ben Alcázar gracias gracias por su aporte que viva Puerto Rico para antes siempre preso humilde si te vino te conozco a tu mamá le engañarás y recuerden peor fue el Vietnam listo medecín cabina cuatro hasta la vista baby hemos presentado hablando jugadas hasta la próxima si es que hay una próxima el fútbol es fortaleza el fútbol es fanaticada el fútbol es la radio redonda fútbol fútbol por la radio redonda